Hola, buenas tardes. Pues luego de que la Comisión Interinstitucional de la rama judicial propusiera el archivo de la reforma de equilibrio de poderes y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no acompaña la decisión de convocar a una Asamblea Constituyente, pero que sí respalda los cuestionamientos dirigidos a la Cámara de Representantes sobre este proyecto de equilibrio de poderes. Respaldar los cuestionamientos dirigidos a la Honorable Cámara de Representantes, formulados por la Comisión Interinstitucional al proyecto de equilibrio de poderes en lo que concierne a la reforma a la justicia y que sirvieron de fundamento a la petición de archivo de dicho acto legislativo. Manifestar su no aceptación de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mepanismo para la reforma a la justicia propuesta por la Comisión Interinstitucional de la rama judicial. Pues también entonces el magistrado Fernando Giraldo Gutiérrez, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, ha hecho una convocatoria a la sociedad colombiana en general para que se concerte esa reforma a la justicia. Convocar al presidente de la república, al Congreso, a la rama judicial, a la academia, a los abogados y a la sociedad en general a concertarse para que la reforma a la justicia responda a las necesidades de las colombianas y de los colombianos. Pues es este entonces el primer pronunciamiento de un alto tribunal sobre el comunicado emitido ayer por la Comisión Interinstitucional de la rama judicial sobre la reforma al equilibrio de poderes. Ellos entonces no acompañan la decisión de una Asamblea Constituyente, pero sí respaldan los cuestionamientos a la reforma al equilibrio de poderes. Es la información que tenemos desde la Corte Suprema de Justicia. Leonardo Magón, Cable Noticias, está en la noche. ¡Gracias!